Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es del tomo número 13 de Bakuman, de Norma Editorial, escrito por Sugumi Ova y dibujado por Takeshi Obata, se llama Lectores y Flechazo, y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, Saiko declara que quiere trabajar en solitario en la historia conclusiva que presentará la superlíder Festa. Sujin acepta la idea y sienta sus esfuerzos en la preparación de la propuesta de serie de Silatori. Se supone que estas acciones las servirán para madurar, pero las cosas no terminan de marchar como ellos pensaban, lo que afectará a su relación. Bueno, en este nuevo tomo vemos como, aparte de haber mejorado ya profesionalmente, como mangakas, como habíamos visto en tomos anteriores, veremos como en este madurarán personalmente, ellos a nivel personal, lo que no os voy a decir si termina con su relación o no, pero sí que madurarán muchísimo. Es un tomo que me ha gustado bastante, bueno, los dibujos son igual de buenos que siempre, por lo menos a mi modo de ver, tampoco soy una experta en mangas, ya que llevo poco tiempo dentro del mundo de ellos. Bueno, como os digo, es una obra que se caracteriza también por muchísimo diálogo, muchísimo que tener que leer, no como en otros que es más de acción, quiero mucho que leer, pero me encanta, y además vamos viendo como los personajes van madurando, así que se lo recomiendo a todo el mundo. Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.